Vaya conmigo al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3 Cuando nosotros nos trasladamos a una convención Donde se va a adorar a Dios y se va a predicar la palabra Siempre el pueblo va dispuesto a escuchar una palabra Y yo sé que a Jesús usted ha venido en esta noche Santo sea Jesús Solo quiero que mantenga su vacía boca arriba Y si hay algún pinche por ahí Pues usted tapa ese pinche No vaya a ser que lo que usted reciba se vaya por ese pinche Santo sea Jesús Tápelo bien tapadito para que se lo pueda llevar Primera de Samuel, capítulo 3 Vamos a leer a la altura del verso 1 Y por ser palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y la palabra de Jehová escaseaba En aquellos días no había visión con frecuencia Alabanza Dale la mano a tu hermano que está a tu lado Y dile esta palabra En medio de la escasez Dios habla En medio de la escasez Dios habla Alabanza Ahora levanta tu mano al cielo Vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche Padre gracias por tu palabra que no ha permitido leer en esta noche Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entendemos que toda la gloria es tuya Que tú eres el grande dentro de todo lo grande Que no hay otro como tú Dios mío Hay un pueblo que se ha dado cita a este lugar Dios mío Han venido a escuchar tu palabra Dios mío Habla a este pueblo Levanta al caído Fortalece al débil En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Levanta tu mano Grítalo de voz en cuello Que él está vivo La tumba está vacía Alabados el cordero de Dios Que nadie te robe el gozo Que nadie te robe la bendición Adóralo si puedes en esta noche Es lo que quiere el diablo Que tú mantengas tu boca cerrada Es lo que quiere el diablo Que tú no adores a tu Dios A lo de maldad en esta noche Adoras tu Dios Que para esto fuiste creado Adora al Rey de Reyes Señor de señores Alabados el cordero de Dios Aunque esté pasando por la prueba Que esté pasando Adóralo 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 Él está vivo La tumba está vacía Ay Dios mío ¿Qué es esto Dios? Hay un pueblo adorándote aquí en esta noche Hay un pueblo adorándote tu nombre Hay un pueblo adorándote tu nombre Jehová Dios de los ejércitos Alabados el cordero de Dios Saca, saca una alabanza Una alabanza que venga del alba Una alabanza de todo corazón Alabados el cordero de Dios Ah, cha, 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 cha Nada, nada te ha podido detener Lo viento contrario No te han podido detener Alabados el cordero de Dios Porque sabe quién fue que te llamó Y para qué fuiste llamado Adóralo en esta noche Adóralo Adóralo que Él está vivo Y la tumba está vacía Gloria Padre, gracias Vamos a poner tu palabra en esta noche Pase lo que pase La gloria es tuya Y tú eres el grande dentro de todo lo grande Hágase tu voluntad, Señor En esta noche Puedes sentarse Alabanza Quiero predicar en esta noche Con el tema En medio de la escasez Dios habla En medio de la escasez Dios habla Nosotros hemos leído la Biblia En el libro de Samuel Primera de Samuel capítulo 3 Alabanza Pero yo soy de los predicadores Que siempre he dicho Para usted hablar de Samuel Si usted no me habla De cómo surge el nacimiento de Samuel Usted no me está hablando nada Alabados el cordero de Dios Porque vamos a ver cómo surge este muchacho Cómo nace Gloria al cordero Y todos los que hemos estudiado la Biblia Sabemos Que algo estaba sucediendo Con un personaje Un hombre llamado Elcana Alabados el cordero de Dios Y me llama mucho la atención Que este hombre llamado Elcana Tenía dos mujeres Y cuando analizamos la Biblia Estas dos mujeres Tenían su nombre Se llamaba Ana Y otra se llamaba Penina Alabados el cordero de Dios Pero el hecho de que Elcana En aquel entonces Tuviera dos mujeres Yo no le estoy diciendo A usted que tenga dos mujeres En este tiempo Alabados el cordero de Dios A menos que no sea que usted tenga El espíritu de Salomón Alabados el cordero santa Porque yo creo que Una que usted debe tener Y hasta que la muerte Los separe Adora mi alma La gloria de Dios Se ha querido glorificado Es lo que dice La Escritura Alabanza Ahora analizando la Biblia Me di cuenta Mis amados Que estas dos mujeres Había una que tenía hijo O sea Elcana tenía un hijo Con una Pero había otra que no tenía hijo Y la que tenía hijo Se llamaba Penina Pero había una que no tenía hijo Que era Ana Y algo sucedía Mis amados Usted sabe que el sacerdote subía Alabados el cordero de Dios A ofrecerle el sacrificio Y algo que me llama la atención Era que subían año al Al año subían al sacrificio Y me llama mucho la atención Que cuando Elcana subía al sacrificio La Biblia especifica Que este hombre Agarraba y daba una parte a Penina Una parte a sus hijos Alabados el cordero de Dios Y dice la Biblia Que a Ana daba una parte especial Oh gloria al cordero Esto como que suena chocante aquí Porque tenía que dar Una parte especial a Ana Y era que aquí había un problema Y era que Ana tenía a su rival Y su rival